Buenos días y gracias por habernos atendido en esta convocatoria de prensa que hemos convocado desde Málaga Ahora, en la que queremos hacer públicas una serie de decisiones que se han adoptado en el seno de nuestra plataforma ciudadana municipalista y que a continuación vamos a pasar a comentar y desde luego a valorar en esta rueda de prensa en la que estamos todas las personas o la mayoría de las personas que somos portavoces de los distintos foros y órganos de participación de Málaga Ahora. Bueno, en primer lugar, la decisión tomada este sábado pasado, dándole cierre al proceso de participación por el que se ha ido elaborando esa misma decisión, esa decisión consiste en que Málaga Ahora anuncia que se presentará, y esto ya es oficial, a las próximas elecciones municipales en Málaga, como confluencia ciudadana municipalista. Esto implica que seguimos siendo una plataforma de personas que confluyen, cada una con su multiplicidad y diversidad, y que aportan al común la estructura y la forma de organización de esta nueva, de esta plataforma, ¿vale?, de Málaga Ahora. Por lo tanto, esa es la primera decisión. Vamos a las elecciones municipales y seguiremos siendo una plataforma de confluencia ciudadana municipalista. No obstante, esa decisión, que por supuesto se tiene que concretar todavía, conforme a un código ético y un proceso de metodología determinada y tal, esa decisión no implica que Málaga Ahora esté cerrada a la colaboración o a la posibilidad de acuerdo con otras organizaciones políticas, siempre y cuando, y esa es la condición irrenunciable que vamos a poner encima de la mesa, se respete el código ético que tenemos aprobado y que, ya digo, que este sábado hemos reafirmado en cuanto a una serie de condiciones claras que venimos desarrollando desde el nacimiento de Málaga Ahora, como puede ser la celebración de unas primarias abiertas a la ciudadanía para la creación de la lista electoral, como puede ser el método de consenso para la toma de decisiones importantes en el seno de la plataforma o como puede ser otra serie de medidas importantes que nos parecen ir bastante irrenunciables y que iremos concretando con el paso del tiempo. Esta decisión… Yo he cortado ya con esto, ¿vale? Lo digo por si queréis esperar a la conversación. Vale, vale, vale. Bueno, no, no, al revés, al contrario, gracias. Pero he hecho empezar, me da la pena que fuera así. Sí, claro, claro, sí, pero luego lo repito, ¿no? Bueno, el proceso que hemos estado desarrollando para terminar con la decisión tomada este pasado sábado en el Encuentro Ciudadanos es un proceso que arrancó en primavera, que ha tenido una serie de fases y de trabajos internos, de reflexión colectiva y sobre todo de un concepto que nos gusta mucho y que cada vez vamos a utilizar más, que es la inteligencia colectiva, ¿no? Nos hemos sentado durante todos esos meses, hemos trabajado online, hemos trabajado de forma presencial, ha habido un método de consenso en el que nadie ha quedado al margen, no ha habido minorías en este proceso y todas las decisiones que se han ido tomando en ese camino de diálogo y positivo, pues son decisiones de acercamiento y de llegar a un punto en común entre todas las personas que han ido participando en esas decisiones. Sí que queremos también dejar claro que hemos demostrado en la práctica que se pueden realizar apuestas ganadoras, digamos, para la ciudad sin tener que pasar por las decisiones de despachos, por las coaliciones al uso, por los cambalaches de figuras, por las condiciones de Madrid y de Sevilla que tienen que imponer el proceso interno de una ciudad, etc. Está claro que se pueden hacer las cosas de otra manera y que eso es lo que nosotros hemos demostrado. Bueno, pues para continuar este proceso abierta a toda la ciudadanía en el cual se busca la confluencia de personas, como hemos relatado, y se aleja un poco de los pastos de cúpula, de despachos cerrados a las decisiones de las personas que quieran participar, nosotros queremos convocar y así lo hacemos para el día 13 de diciembre, pasado el periodo electoral andaluz, para empezar a trabajar en común con todas las personas, organizaciones políticas también y organizaciones sociales que se quieran sumar a este proceso de confluencia. Está todo bastante abierto, pero siempre supeditado a un estricto código ético que Málaga ahora ya se ha impuesto y otras organizaciones también lo tendrán, que debe ser respetado en su integridad. Asimismo, el proceso debe ser abierto, participativo, transparente y buscando siempre el consenso de las personas que formen los grupos de trabajo que se creen o los distintos espacios que se vayan generando para construir el programa entre todas y para llevar a cabo el proceso posterior de primarias que en nuestro código ético figura como unas primarias abiertas, participadas, en las que no habrá acuerdos previos, ni siquiera cambalaches ni otras componendas que se suelen ver, sino que es un proceso realmente en el que cualquier persona se puede presentar y que podrá formar parte de esa lista sin condiciones previas. Entendemos que esta forma de trabajar, que ya la pusimos en funcionamiento en las elecciones de 2015, es la que mejor representa el municipalismo, es la que va a sacar un ADN de una forma política diferente y en estos momentos en donde se pone en crisis la nueva política es más importante que nunca reivindicar que sí que hay otra forma de hacer política, que la confluencia es posible, que las personas tienen su espacio para las decisiones, que siempre serán parte de cualquier plataforma o organización en la que esté, digamos, el nombre o las personas que estamos en Málaga ahora y que realmente en esa forma no se van a imponer ninguna organización sobre otra, sino que serán las personas consensuadas las que decidan. El resto de organizaciones interesadas, como hemos dicho, en una candidatura conjunta, tienen ahora la oportunidad de demostrar que realmente quieren la confluencia y que acudan con todas las sanas intenciones de conseguir esa confluencia ciudadana para trabajar en un municipalismo que desde luego queremos que tenga como objetivo, por supuesto, también desbancar al PP, pero sobre todo construir otra política, otro código ético que regenere de verdad las instituciones y que abra la puerta a la transparencia, a la participación y desde luego a tomar decisiones dentro de su seno en consenso sin crear fricciones, bloques y enfrentamientos entre los que tenemos que luchar y remar juntos para unas políticas mejores, sociales, igualitarias y, al fin y al cabo, de mejor distribución de la riqueza en nuestra ciudad que la lancen a realmente una ciudad inclusiva, participativa, en la que todo el mundo forme parte y pueda tomar decisiones. Vuelvo a repetir, el día 13 de diciembre, de momento hemos reservado un espacio, podría ser otro si vemos que hay demanda de muchas personas, pero bueno, hemos considerado que el espacio, por ejemplo, de estudios portuarios, el salón, es un buen espacio, accesible, fácil y que nos reuniremos allí para dar el impulso a este proceso de confluencia, 13 de diciembre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!